En la Cámara de Diputados no existe esta flexibilidad y los entiendo perfectamente. Desafortunadamente teníamos programada una rueda de prensa para anunciar el premio con la Secretaría de Economía, el PNUD y la Comisión de Organismos Internacionales que presiden el Senado de la República y se retrasaron las ruedas de prensa y con la misma tolerancia que a veces las preguntas de la prensa hacen que otros grupos parlamentarios y políticos se retrasen, le pedí a la presidenta que me ayudara a volver de la rueda de prensa. Pero agradezco y no volverá a pasar, eso lo garantizo y pido una disculpa si les molesta o les incomoda. Compañeras legisladoras y legisladores, la tradición diplomática mexicana ha dado prioridad histórica a los lazos con el continente americano. En este sentido, la Cumbre de las Américas ha sido desde su creación en 1994. El foro interamericano de mayor relevancia al tratarse de la única plataforma que reúne a los jefes de Estado y de gobierno y de todo el continente. Desde el pasado lunes 10 de junio se celebra la novena edición de esta cumbre en la ciudad de Los Ángeles bajo el tema Construyendo un futuro sensible, resiliente y equitativo en línea con las directrices de las Naciones Unidas tras la pandemia de COVID-19, por lo que tras la crisis económica generalizada era muy importante que se aborden estos temas para la recuperación hemisférica. En este sentido, quiero decirles que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a este importante encuentro ante la decisión del presidente de los Estados Unidos Joe Biden de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua es desacertada. Con ello, si bien México estará presente con la asistencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo que nos da tranquilidad, al no tener la presencia del jefe del Estado mexicano se reduce el peso político de nuestro país en este foro de no contar con la presencia de los funcionarios de más alto nivel, aunado a desperdiciar la oportunidad, y así lo veo yo, de que México se posicione como el interlocutor entre América del Norte y América Latina y el Caribe. Por otro lado, creo que la actitud del presidente López Obrador de presionar al presidente estadounidense respecto a su decisión, fundada bajo la consideración de la defensa de los valores americanos de la democracia y el respeto a los derechos humanos, representa una violación al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, pilar de nuestra política exterior, plasmado en el artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución, y sobre el cual, y aquí lo reitero y lo reafirmo, el presidente de nuestro país incluso ha hecho eco de ello. Asimismo, hay que enfatizar que una política de aislamiento jamás será la opción para la política exterior. Pueden existir desacuerdos, pero no debemos cerrarnos al diálogo y a la construcción de los mismos. Apostar por la desarticulación por encima de la integración regional es un error diplomático. Quiero subrayar que la cooperación internacional y el multilateralismo siempre son la mejor apuesta en las relaciones internacionales. Finalmente, no podemos perder de vista que este desaire a la relación con nuestra relación bilateral más importante y nuestro mayor socio comercial, los Estados Unidos, puede debilitar nuestra relación estratégica como aliado de confianza con nuestro vecino del norte. Este tipo de decisiones, además de generar un desgaste político innecesario, puede llevar a la inestabilidad nacional, bilateral y regional. Después de dos años de la crisis global, valía la pena la presencia de México para fortalecer, profundizar y estrechar los lazos, no dividir ni generar distanciamiento regional. Es cuanto, presidente. Puede concluir, gracias. A ver, adelante.